A veces te topas con algo que te inspira, que te hace sentir invencible, que te hace querer soñar en grande, sin miedo, con ganas de decir, démosle, démosle al corazón, a las ideas locas, a las ganas de vivir, como si no hubiera mañana, porque esta vida es una, y si no la vivís al cien, entonces, ¿para qué estás aquí? Y eso fue lo que me hizo escribir esta canción. Cuando me comience a cuestionar, cuando me falten las ganas de hacer lo que debo y de pronto quiera renunciar, recordaré lo que he vivido, que no estoy sola, a veces solo hay que decirlo. Démosle hacia adelante, démosle sin frenar, démosle a lo que es nuestro, a lo que llevamos dentro. Démosle y si nos cuesta, démosle una vez más, démosle con el alma, desde el comienzo hasta el final. Démosle enamorarnos, reír hasta que no podamos, echarnos la mano, sin que nos importe de donde vengamos, lo que creamos. Subir el volumen de esta canción, empezar los lunes con motivación, tener un démosle pa' cada cosa, cueste lo que cueste, ver la vida hermosa, y poder decirle siempre al corazón. Démosle, démosle hacia adelante, démosle sin frenar, démosle a lo que es nuestro, a lo que llevamos dentro. Démosle y si nos cuesta, démosle una vez más, démosle con el alma, desde el comienzo hasta el final. Démosle, démosle hacia adelante, démosle sin frenar, démosle a lo que es nuestro, a lo que llevamos dentro. Démosle y si nos cuesta, démosle una vez más, juntos siempre hacia adelante, démosle con el alma, desde el final. Démosle, 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 démosle.